Nabil Vendalem Ahí va corriendo por la bandera Vendalem, traveseño Gol Ahí lo tiene en el abrelanto, llegó Te digo que no solamente espectáculo dentro de la cancha, sino también en las tribunas Vaya cabezazo, Mario Tenía que haber dado tres días antes para pararlo Veamos otra vez ese gol Entretenido hasta ahora, 1 a 0 estamos Danilo Pereira Pepe Abubakar Jugará el fútbol con las manos el Shalke Ya le está viendo, le está viendo, se viene la oportunidad Ojo le pega Pelota al palo y adentro Se estaba escapando la pelota del final, asistida por el palo termina en el festejo de gol Tengo la impresión que ahí le pegó Para que el poste lo ayude A ver si el director nos pone la repe de esta última jugada No me cabe la menor duda la satisfacción que se ve en el banco después de este gol Y por ahora la pizarra, 2 a 0 El árbitro que levante el cartel, se van a jugar dos minutos más Abubakar Suárez Han llegado muy bien a quedarse con la pelota Vámonos a la primera parte Comienza ya la segunda parte y nos ponemos las pilas en la Champions Vamos a ver qué nos depara este segundo tiempo El primero fue muy lindo En el toquetillo de pelota quieren abrir espacio Brahimi Corta bien esa pelota Prepara el cañonoso Bueno lo del cortiro Necesita compañía, lo presionan André Pierre Guignac Hay calidad de mágico detrás de ese pase Lo ha entendido cerca Dulazo Gol Mamita que dulazo Cuando tenés esta clase de jugador en la cancha es muy difícil Lo deja solo frente al arquero Y te define como los dioses Un gol para él marcar Es un gol para la galería Qué bien que la agarró Ese gol merece que lo veamos de nuevo Y le cae otro gol a este equipo que necesita